Se llama La Cocaleca, claro que sí, es la bola tropical y así suena, suéltame el compadre, dice La Cocaleca, claro que sí, es la bola tropical y así suena, suéltame el compadre, dice Cintura cadera, cintura cadera, cintura cadera, cintura cadera ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Vamos! 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 Ahí está, ahí está! ¡Vamos! 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 y ah 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 ah